Sí, ves, normalmente se va a poner en marcha, sí, normalmente veis una pequeña pantalla que os pide la autorización. Entonces, como lo he dicho, voy a empezar en dos momentos, uno para explicar lo que es la red internacional de interés territorial, esta red de interés territorial rápidamente y un poco su génesis, su historia, para que sepáis de dónde venimos con todas estas historias y, bueno, anclar un poco la temática. Mañana por la mañana, a las nueve también, Nanta Novello Pallianti, compañera mía con quien trabajo en la Facultad de Franche-Comté, y yo vamos a presentar que está aquí, un pequeño, hola, bonjour, Nanta, que está en otra zona, en Dijon. Vamos a presentar un trabajo que hemos hecho aquí en nuestros territorios, que se encaja perfectamente en la interés territorial. Ahora, ¿de qué va el tema de la interés territorial? La red, por supuesto. Veas aquí un mapa de la red de interés territorial. Es una red totalmente abierta, que decimos siempre que es polidisciplinaria, es decir, que hay un montón de disciplinas, normalmente dentro de esta red científica, pero también la idea es que es una red no solamente de investigación, es también una red de actores de terreno. Es algo un poco nuevo, bueno, era nuevo, ahora para nosotros es normal, pero para estos mundos hacer una red de investigación que reúne actores de terreno como asociaciones, colectivos, instituciones públicas, empresas privadas, etc., etc., con docentes, doctorantes, investigadores, titulados, etc., no era tan fácil y tan normal. Entonces, para nosotros era muy importante de hacer esto. Y ves que es una red informal, no hay financiación, no hay una asociación con convenios o no sé qué, no sé cuánto. Es que si la gente quiere trabajar en esta temática, bueno, solamente piden de estar dentro de la red, se pueden abonar a la lista de difusión de INTI y tener información sobre lo que pasa dentro de la red. Ves que hay mucha gente en Europa, y vas a ver por qué, mucha gente también en América del Sur y también en África y en Asia. Voy a un poco explicar esta idea. Es porque hemos empezado realmente en los años 90, a partir de los observatorios territoriales que hemos puesto en marcha en Europa, sobre todo en Europa, en los años 90, observatorios que utilizan el método de interés territorial CATALIS, que se llama así, CATALIS. Y este método fue creado en la Universidad de Franche-Comté, en Besson-Saëns, mi equipo. Y este método se adaptó después en varios territorios, como lo veis aquí en este esquema, muchas veces, durante mucho tiempo en Europa y después al nivel internacional, sobre todo en 2009-2011, a nivel internacional, y desde 2011 decimos que ya tenemos una red internacional, incluyendo África, América del Sur, etc. ¿De qué se habla? Se habla de interés territorial. Tenemos un montón de definiciones distintas, esta es la mía. Cuando hablamos nosotros de la interés territorial, hablamos realmente de la interés colectiva, o sea, las interés que hay en el terreno, en los territorios, que vienen de las comunidades realmente, vienen de la gente, que sean ciudadanos, que sean actores, que sean instituciones públicas, etc., empresas, o que sea. Pero bueno, la idea es empujar y manejar este tipo de inteligencia para, como se dice, como se pone en la definición, estructurar las transiciones necesarias. Y voy a hablar también de esta idea después. El objetivo, bueno, por supuesto, es reiniciar los vínculos, como conocéis estos tipos de esquema en francés, pero se entiende también en español, me imagino, para reiniciar estos vínculos a nivel de desarrollo sostenible, que tiene sus problemas también, y lo vamos a ver dentro de esos días. La idea detrás es co-construir territorios inteligentes con la inteligencia de cada persona, de cada agente, de cada actores en esta idea. Entonces, el objetivo de esta conferencia a nuestro nivel de INTI es construir puentes entre las perspectivas de las transiciones y de la transformación, haciendo hincapié en cuestiones teorías, teóricas, perdón, metodológicas de inteligencia colectiva y de cobranza territorial. Es así que lo hemos puesto en el programa, y que lo vamos a manejar después. Es lo que hemos dicho en el programa, queremos trabajar en los diálogos entre transición y transformación, entender estas teorías, ver la epistemología de todo eso, o sea, la transición sociológica o otras transiciones. Y en este eje, el eje 1 del triple evento, hemos querido abordar estas dos formas de abordar la adaptación radical, como fue explicada para Bender, no sé si conocéis este libro de Bender que se llama La adaptación radical, la adaptación profunda, en francés es radical, radical existe también en español, me parece, pero bueno, la traducción que me da aquí es La adaptación profunda, un mapa para navegar por la tragedia climática. Es un libro que no sé si lo conocéis, pero muy interesante sobre esas ideas de adaptación a lo que pasa a lo que pasa al nivel del planeta ahora. Solamente decir que es para nosotros una de las teorías que podemos utilizar para aprofundir, vamos a decirlo así, estos diálogos. ¿Qué tenemos en la cabeza? Es que he dicho antes que había dos formas de abordar estas cuestiones, cuestiones que hemos identificado en nuestros intercambios dentro de la red Inti, desde casi 2008, cuando Rob Hopkins, no sé si conocéis a Hopkins, Hopkins publicó su manual, su manual de transición, su libro para explicar cómo podemos poner en marcha acciones de transición local y algunos investigadores con quienes trabajamos y actores también hablan de poner en marcha acciones de transición y otros hablan de poner en marcha acciones de transformación. Y bueno, desde 2008, estamos algunos pensados que hablamos finalmente de la misma cosa, que solamente es una forma de hablar, de elegir las palabras, pero que se hace falta de trabajar sobre lo que tenemos en la cabeza a nivel metodológico y de cómo se puede hacer. Entonces, es por eso que hemos decidido dedicarle un eje completo durante esta conferencia internacional a esta pregunta de transición y transformación. Lo que he puesto en la diapositiva es la llamada, es como lo hemos puesto en el programa y cuando hemos decidido de hacerlo, bueno, a ver si tenemos definiciones cruzadas comunes de estas ideas, si tenemos casos prácticos que permiten de ilustrar, de demostrar cómo funciona a nivel de terreno, y bueno, si tenemos enfoques críticos que nos permiten de entender y de mejorar las acciones de transformación y transición. Para eso, yo tengo solamente, como le he dicho antes, no voy a contestar a la pregunta, pero solamente tengo dos ejemplos que nos permiten de un poco abrir las puertas. La primera ilustración, el primer ejemplo, viene de una comunicación de la doctora Lourdes Pujol, de UNICEN, que trabaja también en el MITI, que trabaja con nosotros y que coordona, es la co-animadora de UNICEN sobre la interésia colectiva dentro de INTI, conmigo, y en Bogotá en 2017, ha hecho ella una conferencia en la conferencia internacional de INTI en 2017 a Bogotá, ha hecho una comunicación, ella en una conferencia invitada, ciencia implicada y encuentro con nosotros. Lourdes Pujol viene del mundo de la antropología y ha tenido un ojo más de este tipo de ciencia sobre lo que estamos haciendo y dentro de esta comunicación, ella ha hablado de la articulación, perdón, de la articulación, entre transición y transformación, y hizo esta pregunta, ¿qué transformación pensamos que es posible en esta coyuntura de transición? Y ya había el juego de palabras entre los dos y a propósito, ella propone este tipo de esquema también para demostrar que podemos tener, a la época en 2017, micro y macro, es decir, que es como si había un, que cruza, no los cables, pero las ideas entre niveles de transición y niveles de transformación también. Después ha propuesto otro esquema que dice que su propuesta consiste en, para nosotros, como consejos de acción, en implicarse, narrar, traducir e imaginar, que al mismo tiempo le permite de rehacer la economía, al acrónimo, acrónimo, se dice, INTI, pero tiene sentido para, para, para allá, porque dice Lourdes que lo que se hace falta hasta ahora es rehacer el enlace, el link, renovar el enlace entre nuestras comunidades y nuestros territorios, es decir, que muchas veces nuestros territorios nos escapan, realmente, se escapan de la gente que vive en los territorios y a nivel comunidad nos damos cuenta que se hace falta de retomar el poder, se dice así, sobre sus territorios a nivel también del patrimonio y rehacer este enlace que nos permite de tener identidades sobre sus territorios. Por supuesto, con las distintas o diferentes ecologías y la importancia también, de nuevo, que tenemos en la cabeza en INTI, es decir, renovar y mejorar este enlace entre el trabajo científico y la gente como de Telenor realmente. Eso fue un ejemplo y me ha dado también ideas sobre la idea de la articulación entre transformación y transición. Lo que decimos nosotros más en Europa, quizá, o dentro de la red INTI, es decir, que la transición es el nivel global y para llevar a cabo de un punto A a un punto B se hace falta un montón de transformaciones de lo que hay y de lo que se hace falta. Puede ser una visión de la historia. Otro ejemplo que os doy hoy para acabar con la presentación un poco oficial del eje es este esquema, esta ilustración que acompaña a un dossier sobre las transiciones o la transición, la grande transición, se puede decir así, también, un dossier destinado a los actores territoriales del mundo de la educación ambiental, también, del mundo de la ordenación del espacio, la organización del espacio urbano, organización del espacio rural, tanto del mundo asociativo como de las colectividades locales, gente del Estado, de las empresas privadas que se ocupan del medio ambiente. Es una revista hecha para una asociación que trabaja sobre la educación del medio ambiente, pero una revista que tiene un público muy, muy largo de este tipo de cosas. Entonces, ah, perdón, es un fruto, ah, perdón, yo lo he trovado, es el fruto de la cooperación entre científicos y asociaciones que ha permitido, que ha permitido, permitido, perdón, de explorar las múltiples facetas de las transiciones, demostrado así que funcionen como el mundo, a la misma imagen que el mundo, como un sistema complejo, como lo ha demostrado Edgar Morin. es decir, que desde 2008, 2010, hemos avanzado sobre esas ideas y realmente no hay una transición que tenemos que poner en marcha. Trabajamos nosotros mucho sobre la transición socioecológica, es lo que vamos a presentar mañana, por la mañana, pero con este esquema lo que queremos presentar es que hay dentro de estas transformaciones en curso en nuestras sociedades y eran necesariamente acompañadas de un cuestionamiento de nuestras formas de producir bienes y servicios y sobre todo de nuestras propias organizaciones individuales y colectivas para, por supuesto, satisfecer nuestras necesidades. Entonces, eso nos permite entender que hay un montón de transiciones distintas, no solamente una, pero hay un montón de transiciones que tenemos que poner en marcha en todos estos aspectos. Por ejemplo, como se puso aquí en la idea de la alimentación, de intercambiar con la gente, de vivir conjuntamente, vivir juntos y, por supuesto, de cómo vivimos, cómo nos educamos, cómo aprendimos cosas, cómo también acompañamos a la gente a lo largo de su vida para aprender cosas. Eso es muy, para nosotros muy importante de tener todo eso en la cabeza. Y lo que hay detrás de eso es también el nivel laboral que nos da muchos problemas por la hora porque es un nudo importante en nuestra organización social. el consumo y el trabajo a nivel laboral no es tan fácil. Pues, por ahora tejo un poco las cosas así solamente para dar algunas pistas de lo que estamos haciendo en el INTI y nos interesa mucho de ver cómo la gente se va con estas temáticas van a trabajar y van a adaptar o a modificar cosas por los tiempos que vienen porque se hace falta mucho trabajo todavía. Muchísimas gracias para vuestra atención y como le he dicho antes tenemos un tiempo de preguntas si queréis si se hace falta tenemos 10 minutos está muy bien y después podemos pasar a la comunicación que hay después os escuchos si tenéis preguntas y si no no hay problema probablemente se terminen a 20 horas podéis escribir vuestras preguntas si queréis en el chat en la discussion o si no pedir la palabra y la doy sin problema Nanta tu as suivi quand même ça va oui tout va bien si si je comprends parfaitement c'est simplement que je parle la gente de italia entiende parfaitement mi espagnol es decir que es un espagnol muy bajo y claro claro que comprendo no hablo me comprendo si no si no hay pregunta está muy bien así podemos ya gracias te doy la palabra si quería o sea yo estoy al tanto de la red INTI y de su trabajo a través del doctor Horacio Bozano que es el representante acá en Argentina a través de de TAG y bueno sé de su forma de trabajo hemos participado de algunos proyectos juntos y básicamente la metodología que utiliza es la investigación acción participativa entonces mi pregunta era si en otros ámbitos de la red concretamente donde estás vos y bueno y si tenés conocimiento de otros espacios también se utiliza digamos de manera no digo exclusiva pero así con mucho peso esta metodología si además de eso la la idea la metodología de trabajo de investigación acción participativa es el nodo que ha permitido a la vez a investigadores y actores de reunirse en realmente el efecto complementario el efecto que nos une realmente es este tipo de método es decir actuar en el terreno para entender mi frase habitual que me gusta mi dicho es para entender lo que pasa en el terreno es observar para entender actuar y cambiar lo que pasa el problema la situación que tenemos y es realmente este método de investigación mientras que la acción se pone en marcha que nos ha unido en esta red desde el inicio por ejemplo con esta metodología cataliz hemos puesto en marcha algo como más de 70 observatorios en Europa desde Bélrica Francia España Italia Romagna Hungría etcétera etcétera ayer nuestro compañero profesor del Maroc de Agadir en el sur del Marruecos al lado del Sahara al lado del desierto Mohamed Udada ha presentado una conferencia sobre el trabajo hecho en el sur del Marruecos en zonas desérticas pero en zonas enclavadas se dice eso sí se dice y ha presentado un trabajo hecho con esta idea de la investigación acción participativa y con la metodología cataliz y las herramientas cataliz sobre todo mañana por la mañana viernes Nanta y yo vamos a presentar lo que hemos hecho aquí en nuestra zona también con esta 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 metodología esta metodología perdón participativa al máximo posible es muy importante para nosotros en el INTI y poco a poco se convierte en un criterio para no solamente para entrar no es la idea pero realmente la gente que se que se encuentran bien en la red son la gente que trabajan así bien gracias perdón estoy jugando con la tecnología para saber dónde estoy ahora mismo si no hay otras preguntas estoy mirando ¿no? no no ¿todo bien por ahora? Adriana ok muy bien está lista entonces no no se hace falta que haga una una introducción muy importante sobre el trabajo de Adriana ella la va a presentar ella misma y además va a presentar algo que no tenía yo en el programa es decir que Adriana no está sola en este tipo de trabajo hemos hablado ayer de este punto y como lo veis son tres personas trabajando en esto entonces Adriana te dejo la palabra ¿puedes compartir como lo habías hecho? ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta? ¿cómo se dice? el link ¿no? como como dices el link de la de la red el sitio web de la red y en la primera página se dice mira lo que estamos haciendo y cómo trabajamos si quieres venir es muy fácil mandarme un mail a mí como coordinador internacional de la red diciendo quién quién eres qué haces como trabajo un pequeño CV del equipo de vosotros y diciendo bueno yo quiero yo quiero trabajar con vosotros y ya está y también hay una lista de difusión en esta en el sitio internet y os consejo de inscribirse a la lista de difusión en ti son pocos mensajes uno por mes como máximo haciendo el resumen de lo que pasa dentro de la red y los seminarios los coloquios las conferencias que hay sobre inteligencia territorial entonces os consejo de abonarse a esta lista de difusión Adriana te dejó la palabra ¿os te dejó la palabra? ¿están viendo la tela? ¿se ve la pantalla? sí sin problema no si, si se ve la pantalla y vos tomes ok venga bueno buenos días para ayudar a las señoritas acá voy a intentar hacer la traducción en español espero poder ser bien sucedido está bien porque tiene una dificultad en hablar español entonces voy a tratar de hablar en español para ustedes bueno el artigo tiene como objetivo analizar cómo están los vacíos en la ciudad de Patuano dentro del plano urbano vamos a intentar ubicar los vacíos urbanos en Patuano que es una ciudad ubicada en el oeste de Paraná en Brasil bueno entonces ha sido caracterizado los vacíos urbanos del municipio para determinar la cantidad y su ubicación y cuáles estaban aptos para la construcción civil para eso ha sido utilizado el sistema de información geográfica el TIC para para el gerenciamiento de las informaciones sobre las bases cartográficas de tal manera que se podría proporcionar una mejor comprensión del espacio del espacio urbano bueno ahora vamos a presentar la localización de 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 América del Sur Brasil donde está Paraná donde puede ver ahí en 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 rojo el estado del Paraná con con la con una sí que que Brasil tiene 8 8,5 millones de kilómetros cuadrados que la población brasileña es de 213 puntos 3 millones de habitantes que el Brasil está compuesto por 27 estados y la ciudad de de Pato Branco ubícase en el estado de Paraná más específicamente acá donde pueden ver esa ciudad chiquita dentro del estado de Paraná queda a 433 kilómetros de la capital del estado que es Curitiba y queda a 345 kilómetros de Foz de Iguazú que es la divisa con Paraguay y Argentina y queda a 120 kilómetros de distancia con Argentina de la divisa con Argentina bueno Bernardo Rigo acá está entonces el municipio localizado en el sudeste de Paraná hace divisa con 7 ciudades entonces la ciudad de Pato Branco hace divisa con 7 otras ciudades ha sido oficialmente instalada en 14 de diciembre de 1952 tiene un territorio de 539 29 kilómetros cuadrados y tiene una área urbana de 58 031 kilómetros cuadrados que es la área circundada en rojo acá la población ahora en 2010 era de 72 72 370 kilómetros habitantes perdón siendo 94% de ella en la área urbana la población estimada ahora en el IBGE en 2021 es para 84 mil habitantes el clima de Pato Branco es subitropical húmido y el relevo apresenta altitudes que varía de 480 metros a 914 entonces hay una gran variación de altura y el principal acceso a la ciudad es la BR 158 la ciudad son espacios urbanos y aquellos en que en ella viven ansían por lugares que les proporcionan conforto y calidad de vida para eso para que eso ocurra de forma ordenada son formuladas leyes y códigos que auxilio en el planeamiento de las mismas el surgimiento de los vacíos urbanos en las áreas más consolidadas del municipio de Paso Branco pueden ser visto de dos formas como una estrategia de especulación inmobiliaria como resultado del crecimiento desordenado de la población los vacíos urbanos son espacios consumidos no consumidos desocupados o subutilizados caracterizados como recibos del crecimiento urbano son áreas que la ciudad las ciudades intentan revalorizar o recuperar por medio de políticas urbanas dichas de renovación los vacíos urbanos son espacios en mutación muchas veces considerados como no lugar observó en ese estudio un gran número de vacíos en la malla urbana de los municipios de Brasil que por su vez fican a espera de la valorización y de este modo no cumplen su función social como prevista en la constitución federal de 1988 el estatuto de la ciudad regulamenta la constitución federal prevendo reglas para tornar la ciudad más justa y igualitaria dentro de directrices propuestas por tanto la elaboración de los planos directores es esencial para mejor distribuir los recursos y la infraestructura de los municipios brasileños el municipio de Pato Branco posue un plano director desde 1990 el cual tuvo su primera revisión en 2008 cumpliendo así las exigencias de los artigos 182 183 de la constitución federal de 1988 así como a los requisitos del estatuto de las ciudades de 2001 en la busca de documentos sobre los vacíos urbanos entonces ha sido hecho una busca en la legislación brasileña en la constitución federal en el estatuto de la ciudad en el plano director de Pato Branco de 2008 en la ley de uso ocupación y parcelamiento del solo de Pato Branco en lo que en el quesito vacíos urbanos en la constitución federal de 78 disponibilizados en el artigo 182 en versículo 4 enciso 4 que cabe a los municipios acciones para dar uso a los lotes urbanos localizados en la mayor barra entonces lo que encontramos en la constitución federal fue que en el artigo 182 cabe a los municipios las acciones para dar uso a los lotes vagos ya en el plano director apenas indica en el artigo 20 evitar el uso especulativo de los lotes urbanos como reserva de valor de modo a asegurar el cumplimiento de la función social de la propiedad no especificando un uso específico para estos lotes no ha sido especificado como estos lotes urbanos podrían venir a ser utilizados que los los trabajos y encontró lotes menores 240 metros entre 240 metros y 360 metros y acima de 360 metros cuadrados Sí, bueno, el resultado de la pesquisa identificó 619 lotes, de los cuales 229 tenían un área menor que 240 metros cuadrados, o sea, casi más de 40% estaban con áreas menor que 240 metros. Y entre 240 y 360 metros cuadrados, 98 lotes. Y más que 360 metros, 299 lotes. Es importante decir que esos lotes son del municipio, no son privados, son del municipio. Entonces, el municipio tiene 619 lotes con distintas áreas que están desocupadas. De acuerdo con lo que determina la lupa, la área urbana del municipio está dividida en zonas, o sea, en grandes zonas, zonamiento, o sea, tiene varias zonas. Estas zonas establecen parámetros para la construcción y áreas mínimas de parcelamiento del suelo. Para cada zona en el municipio existen parámetros específicos para la construcción. Siendo así, ese resultado apresenta a cantidad de lotes públicos disponibles a ser edificados. Entonces, tiene un potencial enorme de construcción y se intenta dejar de permanecer. A veces, los que permanecer son invisibles, porque ellos permaneciendo invisibles, va a parecer que está todo muy bien, que tenemos un plan y al menos perfecto, que las cosas son muy buenas. Y no es así lo que pasa. Sí, 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 muy bien. Acá estamos mostrando los vacíos con áreas, el celeste, por ejemplo, que aparecen con más evidencia en celeste, son los lotes urbanos. Los 299 lotes urbanos con áreas mayores de 360 metros cuadrados. Todos ubicados en distintas áreas del municipio, en distintas zonas del municipio. Y ahí la misma cosa en la arancha. Tiene también la ubicación. Como son áreas menores, queda un poco más difícil ubicar, porque estamos hablando de una área un poco menor. Y en verde, en verde, tenemos un poco menor, por eso no aparece tanto. Están más acá en el cantito, en una zona muy pobre. Pero tiene 98 lotes en esta región acá, que es más distinta, más lejana, vamos a decir, del centro de la ciudad. Incluso es un barrio de gente con menos condiciones, vamos a decir así. Entonces, fue ubicado donde están y la cantidad. Y así, esos lotes dejan de permanecer invisibles para la sociedad. Yo supongo que estos 2 primeros allí, ellos no atienden. Ah, sí, sí. Están despertados que ellos no atienden a los lotes. Sí, claro, claro. Acá hay un problema técnico. ¿Por qué? Porque la legislación de Pato Branco dice que los lotes tienen que poder ser empleados en la construcción. Tienen que tener un área mayor de 360 metros cuadrados. Entonces, el propio municipio queda con los lotes y usa, podendo usar como argumento, la tesis de que los lotes son chicos de más. Entonces, y así, pero de todas las maneras, casi la mitad de los lotes tienen áreas que son aptas a la construcción. Tenemos 299 de los 619, casi 50% ubicado en varias, en distintas zonas y que pueden muy bien ser empleados para la construcción, el uso constructivo, es decir, público. El mapeamiento de los vacíos urbanos tiene la idea de mejorar el desarrollo de la ciudad, de la ciudad. Reconociendo la potencialidad de estos vacíos urbanos en función de la localización de los mismos en la malla urbana dentro del perímetro urbano del municipio. Entonces, aunque este mapa temático fueran realizados análisis sobre la ubicación de cada uno de los lotes, primeramente en función del soñamiento, observando los potenciales constructivos, podiendo así avaliar cuál tipología de construcción podrían ser implantadas. La intención, entonces, es responder la pregunta, ¿estos vacíos urbanos van a permanecer en la ciudad? ¿Qué van a hacer? ¿Van a adoptar políticas públicas para transformarlos en un uso urbano? ¿Lo que van a hacer? ¿Van a permanecer valorando? ¿Cómo el propio municipio va a quedar con este inmóvil solo para valorar? Entonces, esa es la presentación y espero que se tengan comprendido. Y somos muy gratos por la atención de todos. Y nos ponemos a disposición para algunas preguntas. Muchas gracias por esta comunicación. ¿No tienes otras cosas para decirnos, no? ¿Está terminado, ¿no? ¿Aló? 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 Sí, ha terminado, yo creo. Estoy mirando al chat para saber si hay preguntas. No, no he visto preguntas escritas en el chat. No sé si los participantes tienen ya algunas preguntas. Ah, hay hecho una cosa mal. Voilà. Hopla. Mira, ahora sí. C'est chiant. Voilà. ¿Alguien tiene una pregunta? Si no, yo quizá puedo empezar, pero... Porque yo tengo casi la misma que Graciela antes me ha preguntado. Es decir que... A ver, si me entere bien... Has hecho un estudio sobre esta zona con las herramientas, vamos a decir, que nos permite entender cómo funciona la zona y cómo se podría también prever la ocupación de estas zonas y su impacto con las zonas que hay alrededor. ¿Es algo que se podría hacer o que se ha hecho o que se va a hacer o que se podría hacer también con la gente del terreno? ¿Qué piensan los colectivos que viven para acá, los ciudadanos, los actores? Me imagino que hay también, o sea, empresas o comercios. Pues, a ver, no sé si el municipio ha querido hablar un poco o tener información de cómo la gente vive en sus territorios y cómo usan, ¿sabes? El uso del territorio realmente, si lo conocemos. No sé si me explico bien. Sí. Me parece que el micrófono está más a vuestra izquierda. Bueno, estamos con una dificultad de comprender tu pregunta. Ah, voy a reiniciarla para entender cómo funciona un territorio o no y prever sus usos, su utilización, cómo se podría acomodar, manejar o no sé qué. Porque los lotes libres, por ejemplo, como decías, a ver, mi pregunta es, alguien, que puede ser el municipio, que puede ser vos, no sé quién, alguien ha hecho un estudio preguntando a la gente de terreno, que puede ser la gente de los comercios, de empresas, no sé, pero la gente que vive en estos territorios, ¿qué piensan ellos de cómo se podría utilizar estos espacios vacíos y si se hace falta? Bueno, lo pregunto porque, por lo que conocemos, tenemos aquí en la reunión el gusto de acoger también a nuestro amigo Gwenael de Vile, que es geógrafo en Lieja, en Bélgica, y su especialización, tú me dices, Gwenael de Vile, su especialización es de hacer un montón de estudios a nivel de geografía, tanto humana que económica, con la economía también, para entender si cuando un comercio tiene que ponerse en marcha en esta zona, si se puede hacer o no se puede hacer, que el impacto hay a tal nivel, al nivel social, al nivel del medio ambiente, etcétera, etcétera, y también tiene este ojo económico, ¿no? Y muchas veces hablamos de, pues bien, pero la vista de la institución es una vista, es un punto de vista, pero ¿cómo lo vive la gente? Y nos hemos dado cuenta que muchas veces la gente no lo ve, como la institución lo piensa. Entonces, es por eso mi pregunta. No sé si es más claro. Yo voy a intentar, porque estoy más como traductor, do que como alguien que domina el tema, ¿no? No, por favor. Soy una persona que es de otra área, soy ingeniero civil del área de materiales. Entonces, voy a intentar. Es más o menos así. El municipio podría preguntar cuál podría ser la mejor utilización de esta área a las personas que viven en aquellas organizaciones. ¿Y qué ustedes piensan que es la mejor utilización para esto? Y ahí podría ser una simulación de los impactos económicos o impactos sociales para cada uno de esos distintos intereses. ¿Por qué? Porque vamos a decir que tenemos varios, son 300 terrenos distribuidos en distintas, son 600. Sí, vamos a pensar en los que tienen más de 360 metros. Entonces, el propio municipio podría fundir estos terrenos, haciendo un terreno con un área mayor, ¿entiendes? Hundirlo. Haciendo, criando potenciales, un área con mayor potencial. Y ahí intentar responder las preguntas y cuáles serían los impactos de la ocupación de estos terrenos por la propia, por el interés social o de cuáles son los intereses que son más importantes para el municipio. Entonces, me parece que, no sé, el municipio tendría que hacer algo. Nuestra inquietación es, no van a quedar callados, haciéndose de muertos. Nosotros estamos viendo que eso no está bien. No van a quedar manteniendo estos terrenos para valorar. Porque, aunque sea del municipio, está valorando, ¿entiendes? Entonces, el propio municipio tiene interés en la valorización de los terrenos. Entonces, es una inequación ahí, ¿me entiendes? Que, de un lado, podría ser algo interesante para la sociedad, para esa pequeña población. O también es interesante para el Estado, para el municipio, quedarse con los terrenos para valorar. Entonces, tenemos que hacer el papel de confrontar eso con el municipio, para que ellos salgan de esta posición de confortable, ¿entiendes? Sí, 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 puede ser una posición de mediación también, no solamente de confrontación. Me permito decir que Gwenael de Vide, que ha hablado antes, ha dicho su papel, responsable de un eje de trabajo también dentro de INTI, me decía en el chat, que él también se preguntaba si hay un trabajo previsto con los actores de estas zonas. Entonces, porque, como Gwenael de Vide, es una manera importante para nosotros de mostrar que muchas veces los actores públicos elegidos, políticos, etc., no tienen la palabra, ¿no? No tienen todas las ideas o las soluciones. Y nosotros, a nivel de la investigación, tampoco no tenemos todas las soluciones. Y lo que se pone en marcha desde los años 2000, sobre todo, es aprender a co-construir las respuestas conjuntamente con un máximo de actor. Entonces, vosotros vosotros, dentro de vuestra investigación, a ver si podéis prever, o si está previsto, de vuestra parte, de ir a trabajar con los actores de terreno, pregunta. Una de las ideas que podríamos colocar es llevar esas informaciones a la Cámara de Vereadores, porque el propio municipio desconoce eso, ¿entienden? Entonces, me parece importantísimo que esta información sea multiplicada, dividida, con los vereadores, para decir, mira, tenemos esta situación, lo que podrían ustedes, que representan los bairros, que cada vereador tiene en su representatividad en los distintos bairros, ¿o qué ustedes pensan o plantean lo que podría ser utilizado en estas áreas? Ese es una, incluso, uno de los profesores es vereador, uno de los profesores de nuestro programa, es, no sé cómo ustedes dicen, el vereador, es los que van a hacer las leyes del municipio, ¿verdad? Es un vereador, es un vereador, los que hacen la ley del estado son deputados, y bueno, los que hacen la ley de deputados federales. Entonces, el vereador es un nivel, a nivel del municipio, ¿entiendes? Entonces, uno de los profesores que trabaja con esa parte del desarrollo ambiental, Desenvolvimiento urbano, trabaja junto con ellos. Entonces, me parece que la primera cosa es dejar eso más visible. Es como traer un cuadro y llevar, mire, tenemos este cuadro, ¿qué les parece? Vamos, ¿qué podríamos hacer con eso? Y ahí, ahí sí, a ver la participación de la comunidad, de los vereadores, y ver lo que podría ser, podría ser, de mejor para ese lugar. Me parece que podría ser una, una manera, un encaminamiento, a encontrar un horario en la propia Cámara de Vereadores y a presentar eso a todos los vereadores para que ellos también queden sabiendo lo que se pasa en el municipio. Es una estrategia que me parece ser importante, porque la información dividida tiene más personas que van a pensar en respecto de las posibles soluciones. Gracias. Gracias. Yo casi estoy ríos, pero quería que tu fases una mini traducción, si te vienes, Cyril. Perdona, gracias. ¿Estás preguntando una pequeña traducción? Y me imagino que no es el único en francés, rápidamente. No, en fait, par rapport a nos questions, Gwenaëlle, ce que les collègues répondent, c'est que déjà, il y a déjà un problème de base, c'est que la Ville n'a même pas l'info qu'ils nous ont montré, là. Ils n'ont pas l'habitude d'eux, ils n'ont pas ces outils-là et ils n'ont pas cette connaissance. Donc, dans la logique, tu vois, dont on parlait déjà sur la première base de comprendre son territoire, ça pose ce premier problème-là. Voilà. Et donc, comme ils n'ont pas cette connaissance, ils n'ont pas non plus une vue d'ensemble qui permet de pouvoir à long terme, quoi. Tu vois, je fais rapidement en synthèse, mais tu vois l'idée. Oui, bien sûr, mais la question, c'était justement, maintenant qu'ils ont l'info, est-ce qu'ils vont vers les populations pour dire on a des vides, est-ce que vous voulez un parc ou quoi ? Est-ce qu'ils vont vers la municipalité pour dire c'est un problème ? Alors, leur idée, c'est en un, moi, c'est ce que j'ai compris, en un, c'est d'abord la municipalité, effectivement, c'est déjà les gens avec qui il va falloir qu'ils travaillent pour que la connaissance soit améliorée, et puis les acteurs après. La population, apparemment, ce n'est pas encore, ce n'est pas si simple. OK. Pour ce que j'ai compris. Ça paraît logique. Voilà. Mais c'est assez souvent, on a ça aussi, nous, régulièrement, on est confronté à ça régulièrement en Europe, encore maintenant. Merci d'avoir eu la parole. Oui. Bon, écoutons à... Bon, non, Adriana, comment est le nom du monsieur qui nous a expliqué le travail ? Mario. Mario. Oui. Bon, écoutons à Mario, et aussi la question que vous formulabas, se me ocurre que el trabajo, que me pareció sumamente interesante, por lo que pude escuchar y lo que leí anoche, a última hora, cuando tuve la oportunidad de tener el trabajo, me parece que se podría, desde mi visión, y pensando en lo que vos decías de la metodología de la investigación, acción participativa, como encontrarle otra vuelta, y avalando lo que decía Mario, que esto sirva como un insumo, a partir, digamos, de la interrelación con los diferentes actores sociales, no sé, los vecinos, los movimientos sociales, las asociaciones, no sé, cooperativas, las diferentes, los diferentes grupos de interés, bueno, a través de la interrelación con estos grupos, obtener, digamos, información, y que esa información se le, digamos, sea provista como un insumo para los futuros proyectos, no sé, teniendo en cuenta, por ejemplo, en el caso de Argentina, donde el tema habitacional, el tema de la vivienda, es tan, pero tan importante, precisamente por la falta, por la escasez, no sé, teniendo esos terrenos vacíos, quizás una de las posibilidades sería la construcción de planes de vivienda. Claro, por supuesto, por supuesto, es la inquietación, porque poner las personas a 10 kilómetros del centro, si tiene, si tiene espacio dentro de la ciudad, que no van a gastar con transporte, que no van a gastar tiempo, que tiene toda la infraestructura, eso es la gran inquietación, porque poner las personas a varios kilómetros, incluso para ampliar la segregación, entonces es una manera de colocar a la gente de distintas clases conviviendo juntos, ¿cómo? No es la cuestión económica, no deberías crear la segregación, pero nosotros vivimos en Brasil, y donde somos muy educados a ser excelentes consumidores, y muy pocos ciudadanos. La participación brasileña en las cuestiones políticas es desastrosa. No voy a entrar en este tema, porque es muy sufrido eso. No se puede, no se puede. Entonces, vamos a hablar así, que tenemos una de las cosas que deseamos, es por ejemplo, llevar eso en la Cámara de Vereadores. Bueno, mira, estamos en eso. Ustedes tienen las personas que son los responsables, los representantes de las... En la próxima renovación del plano director, se va a intentar trabajar para que se coloque estas áreas como áreas de intereses sociales. Vamos a ver si vamos a pleitear eso, vamos a intentar poner eso como... Es un deseo. Vamos a ver si vamos a conseguir o no. Porque todo es una cuestión política, en el fondo todo es político. Espero poderte haber ayudado, porque me llamaron en la última hora ahí, Mario, a ayudarme. No, está muy bien, Mario. Gracias, muchas gracias. Por nada. Nosotros aquí... Ha sido un placer también, porque uno en el principio queda un poco asustado, y después vas a salir un poco del tema y vas quedando incluso más feliz de saberlo y contribuir. Gracias. Muy bien. Eso también es colaboración y cooperación. Está muy bien. Aquí en Europa, hacemos la... Estamos como en una caza, ¿no? Una guerra a nivel urbano contra lo que se llama los dientes huecos, ¿se puede decir así? Dentes huecos, ¿no? Y la programación urbana es una política, quieren de todas formas densificar, hacer densificación lo más posible al nivel urbano. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de problemas de movilidad, por supuesto, y que eso destroza el medio ambiente, etc. Pero lo que he intentado presentar en la introducción sobre las transiciones, como lo he dicho antes, es que es un sistema complejo, pero complejo no es complicado. Es la complejidad de Morin diciendo que es un sistema. Y que el problema de todo eso es que la movilidad no es el problema. El problema real es las causas de la movilidad. Y dentro de estas causas, hay dos causas grandísimas que conocemos muy bien. El consumo, o sea, ahora el subconsumo, el hiperconsumo, y dos, el trabajo. El trabajo, es decir, la actividad laboral, ¿cómo la conocemos hasta ahora? Por supuesto que la COVID, las condiciones sanitarias que conocemos desde aquí, en Francia y en Berrica, desde marzo de 2020, ha cambiado un montón esta manera de ver las cosas. y estamos luchando para explicar a la gente del desarrollo urbanístico que la densificación no es realmente la mejor solución. Y cuando hacemos eso, quitamos a zonas verdes, a zonas azules, perdimos biodiversidad, por supuesto, y tenemos problemas de calor. al verano y con el cambio climático nosotros al norte de así como en Europa, tenemos un calor cada año más fuerte y sabemos que si quitamos a zonas verdes, bueno, es un problema sistematizado, que tenemos que ver como un sistema. Entonces, es por eso que digo que si no construimos soluciones conjuntamente, hablando con todos los actores, vamos en el muro, ¿no? Directamente. Yo pienso. Sírio, ¿no? Sírio, ¿no? Sírio. 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 Es una meta abordaje, yo creo que... Sí, perdón. Tiene que tener una mirada más ampla de verdad, porque si no vamos a pensar que estamos yendo en la dirección del desarrollo, pero no, estamos en la contramano, ¿no? Sí. En la contramano. Hay que mirar las cuestiones como tú mismo dijiste, la cuestión del aquecimiento térmico, del aquecimiento con la concentración de más gente, más gente, tenemos todo. Entonces, es un... Hay que armonizar con la cuestión del verde, del azul, y eso me hace lembrar de Seúl, en la Corea, ¿no? Con la replanación de la ciudad. Entonces, que ellos revitalizaron la ciudad, sacando los viadutos y bueno, hay que pensar de una forma más amplia, me parece, aunque nuestra ciudad sea chiquita todavía, pero hay que mirar a 20, 30, 50 años. Me parece que no se puede pensar muy, de forma muy simplista, esa es la cuestión. Entonces, te agradezco por la reflexión, porque uno puede, ah, vamos a hacer eso, porque eso, no, hay que traer más gente para debater, para que la solución sea la más armónica posible y que no se arrepienta a 10, 20 años. Exacto. Agradezco muchísimo tu contribución para nosotros también acá, ellos son arquitectos y van a entender, urbanistas y van a entender que la cuestión es un sistema de variables, es un sistema de ecuaciones, ¿no? De varias variables, ¿no? Tenemos un montón de trabajo a toda la vida sobre esas temáticas. ¿Alguien quiere decir algo en los comentarios? Con él, si tú veux, yo puedo traducir también. Gracias, Boris, Braulio, André, Almiron. No sé, André, si tienes otras preguntas, Almiron tampoco. No veo nada en el... Hola, ¿qué tal? Yo soy profesora de geografía de acá de Malvinas Argentinas, Pablo Nogués. La verdad que es súper interesante lo que estaba escuchando, estoy como aprendiendo, ¿no? Soy profesora de los cursos de secundaria, de sexto, y justamente trabajamos la parte de investigación y las transformaciones en los espacios que rodean a la escuela. El trabajo, bueno, conocí un poco más de la mano de Horacio Bozano y es un poco el que me guía en el sentido, ¿no? Con su libro de territorios posibles esto de que los chicos son capaces de lograr, ¿no? Esto de las transformaciones de los espacios urbanos, ¿no? Y poder mejorarlos, ¿no? Desde las escuelas públicas, porque, bueno, estoy en escuelas públicas de acá, del área metropolitana, ¿no? Y escuchaba acá al profesor, no sé si es profesor, porque ya entré tarde, ¿no? Y veía, ¿no? Todo el trabajo en el sur de Brasil y cómo implementan, ¿no? Esas formas, ¿sí? Para lograr estar un poco mejor. Y yo vengo luchando ya hace dos años con la transformación de una plaza que los chicos no tienen patio, pero todas las actividades la realizan en la plaza. O sea, actividades de educación física o ahora tenemos el acto de egresados y también lo hacemos en la plaza. Entonces, tomamos esa plaza como un sentido de pertenencia, ¿no? De su escuela. ¿Por qué? O sea, está enfrente. Así que, todo esto que estuve escuchando es como que me sirve para después ver cómo aplicarlo, ¿no? en el aula y cómo trabajarlo con los chicos. Así que, bueno, el sábado estoy haciendo todo lo posible para poder estar ahí en la plata para el cierre de esto. Así que, agradezco, agradezco esta oportunidad. Me molesta muchísimo esta situación sanitaria que no nos permite vernos en verdad y además que me gusta muchísimo la plata. Yo fui muchas veces trabajar para acá con todo el equipo de Inti de estas zonas. Y Gunael también fue... Gunael, tú eres venido en 2012, ¿no? Sí, en 2012 y en 2014 también a Madrid. Hemos hecho una conferencia internacional de Inti en 2012 en la plata. Fue la primera vez y fue muy, muy, muy agradable. y yo estaba aquí en 2019 y por supuesto estas conferencias teníamos que hacerla hace un año en octubre, al final de octubre de 2020 y en presencial normalmente. Era en presencial por supuesto y incluido para esta vez yo, por ejemplo, no he tenido el derecho de la autorización oficial de mi universidad para irme en la plata. no me han dejado diciendo, oye, chico, ¿no? Además, ya empezamos en Francia una, ¿cómo se dice? Una quinta ola, ¿se dice? La quinta ola del virus, la, el variante delta, ¿cómo se llama este chico? Entonces, es totalmente destrozado aquí con todo eso. Pero bueno, para volver sobre lo que decías, Almirón, si me, no, tu, 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 tu apellido es Almirón, pero tu nombre es Danina, ¿no? Sí, sí, Almirón, Vanina. Sí, cuando comentaste lo de la conferencia del 2019, yo fui ahí en el Conicet de La Plata, estuvo buenísimo. Sí, sí, estuvo muy lindo. Sí, bueno, yo no voy desde ese año a La Plata, así que va a ser un reencuentro con la gente. Además, sabado tienen ellos un programa de festivo con la gente de Tereno increíble, increíble. Y es por eso, si tú también con tus proyectos podrías aprovechar de esta forma de hacerlo que nos lleva realmente en esta red, como lo ha dicho antes Graciela, ¿no? De investigación, acción participativa, lo lleva, el equipo de Horacio lo lleva muy bien con la gente de Tereno, las asociaciones de vecinos, por ejemplo, de Puente de Fierro, pero no solamente, hay gente que viene de toda Argentina, casi, de muchos sitios distintos para trabajar conjuntamente sabado. Va a ser un día increíble, me parece. Sí, va a ser gente de Bariloche, de varias provincias, sí, así que va a estar muy bueno. De San Fernando me parece, pues, muchas veces. Es una lástima, yo estoy comiendo así los dedos de Nostar, pero bueno, es así, es así. Ay, bueno. no sé si alguien quiere añadir algo, Gwen, si tú quieres añadir algo, yo puedo hacer el traducteur. Graciela, si quieres añadir algo. No, bueno, que yo también voy a estar el sábado en Puente de Fierro y tengo entendido que se va a grabar el encuentro, así que seguramente para todos aquellos que no van a poder estar, que es la gran mayoría, lamentablemente, bueno, al menos va a estar el video que va a hacer la Universidad Nacional de La Plata. Sí. Es una experiencia muy, muy interesante. Yo soy historiadora y mi método, digamos, de investigación no es precisamente el de la investigación acción participativa, pero a partir de un proyecto del COVID del año pasado en el que tuve el gusto de participar que dirigía Horacio, también con base en Puente de Fierro, bueno, aprendí muchísimo y la verdad que fue una experiencia increíble de trabajo en el terreno, que en realidad no era trabajo en el terreno porque por la cuarentena no podíamos viajar, no podíamos meternos en el terreno, pero bueno, a partir de las TIC pudimos estar en contacto con las vecinas, con las lideresas, así que una experiencia increíble. Sí, muy bien. No, bueno, es... es lamentable que no... esta situación sanitaria, pero bueno, a ver cómo seguimos y cómo salimos de aquí. ¿Qué tal en Brasil por ahora? ¿Qué tal la situación sanitaria en Brasil? ¿Cómo va? Entonces, estamos pensando que estamos bien. Nosotros amamos la ilusión. Nosotros somos unos ilusionistas. Optimistas. Vamos a sufrir nuevamente. Vamos a sufrir nuevamente porque está ampliando de forma muy silenciosa el aumento de la infección y el año que viene vamos a empezar las clases como si nada está ocurriendo. Entonces, me parece una cosa muy seria, muy seria. Incluso vamos a tener carnaval. Es un espectáculo para discusión, ¿no? para quedar más fuerte porque nosotros somos unos tipos que nos como dice nuestro no voy a hablar de política es que es casi inevitable ¿sabes? Hombre, es casi inevitable pero es una indignación porque las personas que valoran la vida son estigmatizadas en la gente que quiere sabe cómo es importante estar vivo es vista como si fuera medroso como si fuera marica entonces nuestro presidente dijo ustedes no sean marica si tenemos información desde aquí que nos da mucho miedo de lo que pasa para acá entonces es una situación que vamos a ver es que son son situaciones que nos importa porque también nos empuje bueno no nos empuje nos da bloques para lo que estamos diciendo en nuestras maneras de trabajar es que por ejemplo lo que voy a presentar mañana lo hemos puesto en marcha aquí pero la idea es también de adaptarlo en otros territorios este trabajo el mismo que voy a presentar mañana por la mañana incluido en la plata lo hemos trabajado con con Horacio Bolzano y con Tomás Canaveri con otra gente Julieta la idea era de trabajarlo en un barrio que está al norte al lado del puerto de que no es Puente de Fierro pero el otro barrio Ensenada ¿no es Ensenada? O Berizo No Berizo Berizo al norte así y todavía no se ha puesto en marcha no podemos hacerlo sacar al terreno es difícil a veces lo queríamos hacerlo en Algeria también con otro compañero de Inti en una ciudad que se llama Bejaya y él tampoco no tiene el derecho de hacer encuestas a nivel de terreno nuestro amigo Mohamed Udada de Agadir en Marruecos que hemos visto ayer tampoco no ha podido poner en marcha su encuesta no tiene el derecho de irse al terreno al nivel del estado el prefectorado no le da el derecho entonces nos da muchos problemas y Vanina en tu caso igualmente si quieres mejorar proyectos con esta idea de acción territorial con actores vecinos población todo eso por ahora ¿cuál es la situación en Argentina? ¿se puede ir al terreno ahora para vosotros? Bueno yo con mis alumnos presentes o sea ellos tenían que presentar un modelo de proyecto de investigación y hicieron encuestas obviamente teniendo el barbijo ellos con una lapicera y una hoja o si no sabés otra cosa que aplicaron que estuvo bueno hacer una entrevista por WhatsApp o una encuesta mejor dicho porque la encuesta era lo que brindaba más datos cuantitativos que ellos necesitaban entonces hacían unas encuestas de 5 a 10 preguntas más o menos y las enviaban a diferentes personas o si no iban a seguir por la plaza o sea entrevistaron a gente a vecinos de la plaza pero obviamente con el barbijo con el alcohol en gel o el aerosol el alcohol encima esa era una de las formas que pudimos hacer porque obviamente no podemos hacer lo mismo que hicimos en 2019 porque ya no se podía así que algunos se prestaban otros no eso depende del interés de la persona también o sea algunos sí se prestaron a hacerlo a responder y otros no así que eso un poco está ahí como abriéndose ahí de a poquito ¿no? Complejo y por ti Buenael ¿no? 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 point normalement dans deux semaines, mais demain, ils refont un point pour mettre des mesures supplémentaires, parce que c'est en train d'exploser. Ok, donc c'est la même chose que nous, c'est la cinquième vague. Oui, oui. Ok, Bélgica est comme nous autres, aquí en Francia, la quinta ola, la variante se dit, Delta, qui se pone en marcha muy fuerte, me dit Gwenael, qui a fait un point la semaine passée pour renforcer un peu les conditions sanitaires de chaque jour. Ils disaient que dans deux semaines ils vont changer, mais au final ils font un point demain pour empêcher plus les conditions sanitaires pour tenir compte. Hola, quiero decir hola al gatito de Graciela, porque tiene un papel importante también. Yo tengo el mío a veces en los pies. Hola gatito. J'ai souvent mon chat sur les genoux quand je travaille. Tengo siempre un gatito en las rodillas cuando estoy trabajando así. Y da igual que estoy hablando con la gente, da igual. Bueno, eh bien, c'est pas facile tout ça. Situation sanitaire, difficile. Ah, c'est clair. Pues no sé qué pasa el tiempo, teníamos una otra comunicación, pero la persona que normalmente tenía que hacerla, me ha dicho que tenía un problema hoy, quizá va a venir mañana, pero por ahora en nuestras sesiones, por eso también que dejo también el tiempo para cada uno, para hablar un poco. Yo sé que los otros, Boris y Braulio, no pueden entrar, me han dicho que el nivel de sonido tienen problemas. No sé si quieren hablar o no. Y no sé si queréis añadir algo sobre estas temáticas, sobre las preguntas que tenemos. No sé si mañana tenéis tiempo para quedaros con nosotros, también con la segunda sesión, por la mañana. No sé si mañana. No sé si los demás están aquí mañana. Gracias, serás aquí mañana. Sí, mañana estaré también. Gracias. Y yo tengo una lista de rentes inscritos a este eje, pero hago como 35 personas, no sé dónde están, no han venido, no sé por qué, pero bueno. Gracias. 30 personas inscrites, ¿sabes? ¿Cómo? Tienes 30 personas inscrites. Tienes de plus de 30. Je ne sais plus si c'est 33 ou 34 personnes inscrites pour cet axe, et puis je ne sais pas où ils sont, mais ils ne sont pas là. J'ai renvoyé un mail encore ce matin à tous les inscrits. Toi aussi, tu as dû le recevoir. Oui, oui, c'est une bonne idée, oui. Pour avoir à nouveau des liens sur les différents zones. Ahora tenemos una otra conférencia esta mañana de Rosa Castizo de España. Donc, c'est un collègue de Blanca. Normalmente, hay una profesora de Huelva, de Andalucía, que da una conférencia dentro de poco tiempo. No sé si lo hayas visto en el programa, en la programación, ¿sí? Rosa Castizo. Y sea, es a la 11 normalmente, entonces dentro de un cuarto de hora. Pero si ya se... Dime, Mani, Nati. Consulta. Mañana, ¿a qué hora es la conferencia? Pues yo me anoté en algunas, pero no me ha llegado la invitación. Yo ahora entré directamente a la página de Inti, empecé a ver los ejes, y ahí encontré este y me metí. Muy bien. Tienes razón, tienes razón. Mañana es la sesión B de este eje. Es a la misma hora. Es a la 9 de Argentina. Pero cuidado, el link es distinto. Es por eso que he puesto... Es muy complejo estas historias de los links. Sí. Yo fui apretando y me fui mandando a diferentes competencias. Es muy complejo. Yo, por ejemplo, he tenido... Es que el problema es que es complejo porque es carísimo. Y yo he tenido dos... ¿Cómo se llama? Cámeras de voz de uno, ¿no? Dos vídeos de parte del CNRS. El CNRS en Francia es como el CONICET. Es la institución que se encarga de organizar la investigación oficialmente para el Ministerio en Francia. Es como el CONICET, ¿no? Pero solamente dos y solamente... Y con links distintos. Algo que no entiendo. Porque, bueno, sería tan fácil de tener un enlace solamente. Entonces, cuidado con los links. Hay un montón y son todas... Hay muchos que son distintos. Y por eso que hay que tener la lista... Apuesta. Pero quizá, Vanina, si quieres, me puedes... ¿Necesitas información sobre los demás? ¿O es cronograma? No, me interesaba este... Que, como dijiste, que mañana va a estar... Mañana a la mañana yo puedo. Ya después tengo que ir a trabajar. Por eso quería saber. Porque yo tengo la lista. Me mandaron la lista. Horacio compartió en el Face, ¿viste? Una lista. Y ahí está la página. Y bueno, pasa que son, como decís vos, muchos ejes y diferentes links. Y hoy, bueno, como pude entrar, entré a este y me había otro. Sí, era eso. Bucear. Bucear un poco. Sí, sí. Sin hundarse. Sí. Pues, gracias. Si ya hemos acabado, nos damos... Nos decimos gracias. Au revoir, como se dice en francés. Adiós. Hasta mañana. Por la gente que pueden. Y gracias, Mario, para la traducción. Adriana, no te hemos escuchado mucho tiempo, pero gracias a Mario por el esfuerzo. Bueno, también, ¿no? Yo que agradezco. Si no fuese mi marido traducir, tal vez, nadie entendería lo que iba a hablar. Traduzme. Sí, sí. Está bien. Está bien. En la vida, nosotros tenemos que nos ayudar unos a los otros. Exacto. En un mundo cooperativo es mucho más interesante que un mundo competitivo. Exacto. Nosotros vivimos muy bien. Nosotros, si paramos diez minutos para pensar, vamos a ver que todo es cooperación. Nosotros necesitamos de uno de los otros el tiempo todo. Exactamente. Entonces, hoy le ayudo a ella. Otro día ella me ayuda. Entonces, eso sí. Es así. Muy bien. Buena copiación de pareja. Gracias. Así funciona. Perdón. Ahí en el chat puse el link para mañana. Si lo querés copiar, Vanina. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Sí, justo estoy haciendo eso. Ya lo estoy copiando. Muy bien, muy bien. Bueno. Muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces. Un gusto haberlos conocido y haber participado del encuentro. Muchas gracias. Un gusto también. Encantado. Que estén bien. Que estemos todos bien. Es verdad. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chao.